Nuestra participación acá es de que hemos recibido una llamada de que se encuentra aquí en este lugar una menor de edad, portando el uniforme, pero es lo que debemos descartar. Estamos en espera del fiscal, hemos comunicado y de la policía nacional para descartar la presunción que ha habido. ¿Este lugar es un hospedaje? No, no, no. Es una casa que adquilan a las empresas que han venido a trabajar acá, sechura, y es justamente varones, varones. ¿Y se encuentra una señorita? Al parecer se encuentra una. Es de presunción. Todavía no puedo confirmar nada. Yo no he visto, sino han venido y han entrado los señores, yo he estado cerrando mi ventana y los señores han entrado, pero yo he estado, todavía he estado toda cabezona, toda, y les digo, ni siquiera me he peinado nada, y están esto, ahorita yo prácticamente, déjenme siquiera peinar, así les he dicho yo, esto, porque yo estaba toda... ¿Quién es la que alquila el cuarto? ¿El señor? ¿El señor que...? No, o sea, nosotros alquilamos para una empresa, no alquilamos para parejas ni nada, nosotros alquilamos para una empresa, son puras cuadraduras. Ya. Y gente de la empresa, así se viene. ¿Ha entrado con un avionador, con mi mamá? No, no ha entrado acá. Yo no lo he visto, yo no lo he visto. Que usted me diga que lo he visto, no lo he visto. Ya. ¿Y usted ha verificado si en realidad hay un avionador? No, no he visto, porque todos andan en su llave, y como son varones, yo no ingreso así. Bueno. ¿Y en esta habitación usted puede ver si hay alguien...? Pero usted sí puede serlo, porque usted lo vea en la casa. ¿Tiene duplicado de llave? No, 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 no. La mayoría de ellos tienen su llave, y yo ahorita no tengo la llave. No, no, no. ¿Usted cree que puede haber una menor de ahí, y teme que puede encontrar algo ahí? No, es que yo no le he visto. Ah, ya. ¿Y qué le parece si usted, usted, pues, verifica con su llave, un duplicado de llave, verifica para que se... Claro, sería mejor que busque un duplicado de llave para que verifique mejor y evitarse problemas. Si no, es como si estuviera usted apoyando más bien lo que ellos hacen. No, sí, yo, o sea, a mí no me han dicho, no sé, que me dicen esto, ve, busco una llave para que abra, ¿no? Porque cuando han venido no me han dicho que viera todo eso, ¿no? Porque yo no, no me han dicho, abras puertas, ¿no? Recién me están diciendo que... Sería mejor que en este momento mejor lo haga para que, para que se viste. Claro, colabora con la... No, yo de colaborar sí puedo colaborar, porque yo no quiero tener ningún problema, pues, porque... O sea, yo lo que hago es... ¿Podría ahorita en este momento verificar? Sí, sí, ya voy a ver. A ver, por favor. Ya. 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 Bueno, la representante es la de mu Mao Zangacha, ¿man? Ms. McLaren. Señorita. Ma' Maz Now, la diagrama, ¿cilla? Es mü? Duh. Ya cómo se puede parar, ¿la purchases con otras palabras? ¿Qué nos puede afirmar con lo que ha sucedido aquí en su domicilio? No, es que las vecinas de por acá, como yo tengo bastante gente acá de la empresa, que prácticamente tiene mucha... Amigo, Perfín, ¿ha habido un malentendido en este caso? Sí, en este caso es un malentendido que hay por parte de a veces alguna gente que prácticamente no tiene nada que hacer y justamente esto no es la primera vez, sino siempre están al tanto, porque la señora, mi hermana, le alquila a una empresa esta casa, no le alquila así a nadie más. Al final han verificado y no han encontrado... No, no, no es la primera vez. Tenemos personal acá y eso es su cólera, incluso cerramos la puerta y yo salgo, no estoy acá. No, sí, hemos constatado el lugar, hemos revisado las habitaciones, pero no, no se ha constatado presencia de menor ni de nada, no se ha constatado. El lugar está alquilado para empresa, no es un hospedaje, está alquilado a empresas, en esos momentos se encuentran los señores que alquilan y están de descanso, ¿no? Pero se ha constatado en las habitaciones y no, la denuncia que se hizo de la presencia de la menor se ha descartado porque no se ha constatado menor alguna en el lugar. Gracias. 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 Gracias.